Dale. Diago. Nada, aquí está el gran equipo que siempre se integra para hacer posible que las personas que tienen problemas de salud, pues, puedan a veces recuperar los chelitos para comprar su medicamento, para comprar algo que necesitan, por ejemplo, clavos, a veces alguna varilla. Y nada, así que le agradecemos infinitamente. En el día de hoy le tocó al vecino Riquito, con problemas de salud, de azúcar, entre otras cosas. Su esposa, Pedro, su hijo de la Rosa, el vecino de Joe Sancapel. Aquí tenemos a Alejandro Comercial, que ya se integró infinitamente también a los telemaratones. La vecinita, no sé su nombre, la profesora... Damaris. Damaris. Y Riquito, como siempre, Joe, ¿se más le ha dicho algo? Bueno, nada, este es un equipo que siempre te acompaña en los momentos y causas que yo entiendo que son justos, y que ha llegado no solo a este pueblo, sino que ha ido creciendo para toda la parte de este. Y resolver soluciones e inmediatas y mayormente con la veracidad que tú le brindas cuando son asuntos médicos. Seguimos, ¿cómo es? Alejandro Comercial. Vamos a darle un aplauso al pueblo de Seyo. De la Rosa, ¿no es decir la de la Romana? De la Rosa. Yo creo que hay que seguir leando las gracias a Dios, porque no existen grandes causas, sino un Dios que se engrandece en la vida de los hombres. Y Dios siempre prosperará, sobre todo al dador alegre. Al que bendice a otro, dice la Biblia, que será bendecido. Por eso nosotros debemos de todo el tiempo estar dispuestos para cualquier causa, que sea para un dominicano, donde quiera que se encuentre, donde quiera que esté la situación. Ahí estaremos dispuestos a servir, porque no somos nadie sin la gracia de Dios. Y porque Dios no ha bendecido, debemos de bendecir a otros. Vámonos con Pedro, luego con Riquito. Llegó Teo, Teo, ven, para que salga de aquí. Sí, pues, muy buenas noches. Es para darle gracias a este pueblo que se unió, se condoleó de esta persona. Necesita, por lo menos, para su salud, necesita dinero, no tiene. Entonces le estamos dando la gracia en esta noche a todas esas personas que colaboraron. Que Dios les pague con crece y con salud a cada una de aquellas personas y cada uno de nosotros. Que nos unimos para esta causa. Gracias. Riquito, Riquito. Muchas gracias a todo el pueblo saibano, a todos aquellos que han colaborado conmigo, con esta causa. Es una causa noble. Cuando uno se preocupa por la salud de otro ser humano, eso es loable. Yo espero en Dios que las bendiciones para todos aquellos que han cooperado conmigo sean bastante grandes. Tanto para ellos como para su familia. Gracias. 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 Gracias.